Un exmilitar estadounidense, conocido como el más letal de los tiempos modernos, por dar muerte a más de 150 insurgentes en la guerra de Irak, fue asesinado en un campo de tiro en Texas, informaron hoy autoridades. Chris Kyle, de 38 años, quien había formado parte de la unidad de élite SEAL de la Marina, murió a tiros junto a otra persona identificada, como Chad Littlefield, de 35 años, el sábado en la localidad de Glen Ross, informó al Departamento de Policía de Texas. La dependencia indicó que un hombre identificado como Eddie Root, de 25 años, se encuentra bajo custodia de la policía como sospechoso de las muertes. Kyle, un combatiente de la guerra de Irak, tras abandonar la Marina en 2009, relató su historia como francotirador en el libro American Sniper, en el que asegura que los insurgentes iraquíes le apodaban el diablo y ofrecieron una recompensa por su muerte. Tras la guerra, el exmilitar defendió públicamente su labor en Irak, al argumentar que hacía su trabajo para mantener a mi gente a salvo, y no miraba a las personas a las que daba muerte como personas.